Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Sí, soy David Cabo, soy el codirector de la Fundación Cibio y en cuanto tenga la presentación empiezo a contaros... Bueno, mi idea es hablaros un poco de... Aquí está. Bueno, voy a ver si funciona. Funciona. Muy bien. Sí, lo que os voy a contar ahora, como en media hora, es un poco cómo trabajamos en Cibio, quiénes somos, qué hacemos y en concreto cómo trabajamos con información pública, cómo trabajamos con datos públicos. Vale, entonces lo primero que quería decir, somos una fundación que fundamos en 2012, ahora somos 10 personas trabajando a tiempo completo y nuestra misión es mejorar la calidad de la democracia en España, digamos. Mejorar la gobernanza, la calidad de la democracia y el cómo lo hacemos es básicamente publicando información, intentando mejorar la calidad de los debates, intentando aportar más transparencia y más rendición de cuentas a las administraciones públicas. Entonces, esto lo hacemos a través de una serie de proyectos que hoy no voy a contar todos, voy a contar solo brevemente tres o cuatro, pero básicamente lo que nos define un poco es que trabajamos en temas bastante complejos que creemos que muchas veces no se están tratando con suficiente profundidad en los medios de comunicación habituales. Entonces, hacemos cosas como mirar el, por ejemplo, el cómo funciona el lobby en España, las relaciones de poder, cómo se gestionan los presupuestos públicos, cómo funcionan los indultos, también somos expertos, por ejemplo, en temas de contratación pública. Entonces, son temas que generalmente requieren una especialización muy importante, que también son investigaciones que requieren mucho tiempo y requieren y tienen un cierto trabajo, digamos, técnico con los datos, que es lo que nos diferencia, ¿no?, frente a un periodismo tradicional. Entonces, bueno, esto es algo que ahora se llama periodismo de datos. Entonces, nosotros llevamos muchos años haciendo esto y hemos sido bastante referentes a la hora de trabajar con eso, con datos públicos, ¿no? Porque lo que caracteriza a todos los proyectos que hacemos es que están siempre basados en información pública, en datos públicos. Entonces, siempre hay un documento que prueba cada cosa que decimos. Entonces, por eso también siempre hemos estado muy alineados en general con los archiveros, como os contaré ahora, hemos trabajado mucho, por ejemplo, en las leyes de transparencia. Entonces, para nosotros, los archivos, digamos, o la gestión de la información pública siempre ha sido algo con lo que hemos estado muy alineados. Una cosa que quiero decir es que nosotros trabajamos casi totalmente a nivel nacional. También estamos haciendo cosas a nivel europeo, pero no solemos bajar a nivel de comunidades autónomas concretas. Entonces, lo que voy a contar, y cuando critica a la administración, muchas veces van a ser críticas a la administración general, a nivel nacional, porque sabemos que a nivel de comunidades autónomas, pues hay comunidades, por ejemplo, que están trabajando muy bien. De hecho, Castilla y León ha sido, por ejemplo, un muy buen ejemplo durante la pandemia. Todo el tema del portal de datos abiertos, el portal de transparencia con información sobre COVID. Pero bueno, nosotros solemos trabajar a nivel nacional. Entonces, no voy a entrar tanto en eso. Sabemos que hay comunidades que lo están haciendo mucho mejor. De todas formas, mi charla no es solo quejarme, de verdad, pero es mostrar un poco el potencial de lo que hacemos y a la vez los problemas con los que nos encontramos. Entonces, una cosa que nos caracteriza, que nos hace un poco raros, es que no somos un medio de comunicación tradicional, tampoco somos una ONG, no somos una empresa tecnológica, pero somos un poco de todo. Nos definimos como una redacción sin ánimo de lucro. Entonces, tenemos como la parte de investigación que puede tener un medio de comunicación sin las cosas de alrededor. Y bueno, el modelo ha ido cambiando, como os contaré brevemente, pero ahora mismo tal como funciona es la tecnología que luego os mostraré está un poco a merced del periodismo a la hora de elegir temas que nos parecen importantes, como puede ser, por ejemplo, el acceso a las ayudas públicas o la corrupción en la contratación pública. Entonces, la tecnología que llevo yo está un poco a merced del periodismo para ayudarle a conseguir información y gestionarla mejor. Y de los resultados de nuestras investigaciones sacamos una serie de propuestas con la que hacemos activismo, con la que proponemos cambios en las leyes, mejoras en la ley de transparencia, por ejemplo. Y esto cierra un poco el círculo. Es decir, nuestro activismo está basado en las investigaciones en las que hemos ido aprendiendo los problemas que hay en una determinada área. Entonces, brevemente, por contaros un poco de dónde venimos, yo soy ingeniero informático. Cuando monté esto a medias con Jacobo Elosúa en 2012, estaba muy de moda el tema de los datos abiertos. Nos lo creíamos mucho. La idea de los datos abiertos, si no los conocéis, es la idea de que, básicamente, copiar información que la administración tiene no tiene coste, prácticamente, o tiene poco coste, se puede duplicar fácilmente. Es información que pertenece a los ciudadanos porque se ha recopilado con impuestos. Los datos no son de la administración, sino que son de los ciudadanos. La administración los gestiona. Entonces, ¿por qué no publicar toda esta información para aprovechar todo el potencial que tiene esto? Pero publicarla de una forma que sea reutilizable, o sea, no en PDFs escaneados, sino en la medida de lo posible, de cualquier forma estructurada y con una licencia abierta que evite todos los procesos legales de pedir permiso. O sea, es ofrecer la información y ver lo que puede hacer la gente con ella. Entonces, como os contaba en la introducción, antes de fundar Cibio, yo ayudaba un poco a montar este tipo de eventos donde explorábamos posibilidades de qué se podía hacer con la información pública. Era una temporada un poco... Era muy optimista, digamos. Eran unos años muy optimistas. Entonces, nos fijábamos mucho en ejemplos de lo que se hacía en otros sitios, por ejemplo, a la hora de evaluar colegios o, por ejemplo, esto era un ejemplo que siempre contábamos en un portal inmobiliario en Estados Unidos donde podías ver los datos del crimen para ver en qué barrio era peligroso, no era peligroso... Todo esto basado en información pública. Entonces, ¿qué pasaba en España? ¿Y qué pasa hasta cierto punto todavía? En España, desde el principio, hubo como una obsesión por tener muchos portales. Había una especie de portalismo y nosotros hacíamos la comparación con los aeropuertos. Igual que hubo una época donde todo el mundo quería tener un aeropuerto y luego a veces no había tráfico ni no había aviones, con los portales de Open Data pasaba lo mismo. Se crearon un montón de portales, muchas veces sin coordinación y muchas veces se rellenaban con información que no era relevante o que estaba en muy mal estado porque los sistemas que estaban detrás, que tienen que alimentar el portal, no estaban en condiciones. Y, de hecho, muchas veces se intentaba engañar, o sea, se aparentaba que había mucha información, pues si la métrica era el número de datasets, había, por ejemplo, un portal de una ciudad que lo que hacía era que cada línea de autobús se convirtiera en un dataset para luego decir que tenían 400 datasets. Y cada página del anuario estadístico lo habían convertido en un dataset minúsculo y ridículo, pero era un poco esto. Había una obsesión por las formas más que por el fondo. Frente a esto, nosotros siempre hemos defendido que lo que había que hacer era invertir en los procesos que están detrás, los procesos que no se ven y que, claro, que no lucen en una inauguración, pero todos los procesos de gestión de información, de archivos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que no es tanto el crear un nuevo portal, sino el asegurarse de que todo lo que hay detrás funciona. Y por eso siempre hemos estado muy alineados siempre con los archiveros. Desgraciadamente, la idea que hay en España o en la administración tradicionalmente, ya digo que hay excepciones a nivel local y regional, pero tradicionalmente en la administración se considera que transparencia es publicar la información y da igual el formato. Esto es de hace unos años, pero un diputado pidió los presupuestos canales del Estado en Excel o en cualquier formato estructurado porque lo que le llegaban eran PDFs y la respuesta del gobierno a través de una pregunta escrita en el Congreso fue decir que, bueno, yo ya te he dado la información, lo del formato no es asunto mío. Entonces, hay muchísimo desconocimiento por parte de la administración en general sobre la importancia de que los formatos sean adecuados para permitir realmente sacar un buen partido a la información. Y poco a poco, nosotros intentamos cambiar esto, pero bueno, es complicado. Entonces, a partir de este arranque, digamos que estaba muy basado en los datos abiertos, en los datos que se publican proactivamente por parte de la administración, enseguida nos dimos cuenta que la parte que a nosotros nos interesaba, que era la parte que nos permitía controlar a la administración, ver cómo se gastaba el dinero, ver cómo se tramitaban las leyes, ver cómo se tomaban las decisiones, todo esto no estaba en datos abiertos, sino que había que exigir a la administración que diera esta información. Entonces, desde el principio, o casi, bueno, sí, desde muy pronto hemos sido muy fuertes defensores de una ley de acceso a la información, una ley de transparencia buena, y hemos sido muy críticos con lo que finalmente se ha aprobado. Entonces, una parte importante de lo que hacemos es hacer cientos de solicitudes de información cada año de distintos temas. Esto, por ejemplo, es una historia que costó mucho conseguir la información, se retrasó mucho en el tiempo, pero finalmente conseguimos que el Ayuntamiento de Madrid publicara todas las inspecciones sanitarias que se habían hecho en bares, restaurantes, comedores infantiles. Entonces, lo que hacemos nosotros con este tipo de información es hacer una serie de análisis y de artículos. Por ejemplo, en este lo que hacíamos era ver que había guarderías y centros de mayores donde el comedor no había pasado en la inspección. Nos escribieron luego padres, por ejemplo, que no lo sabían. Es decir, había colegios que no informaban a los padres de los problemas. Entonces, había gente que se enteraba con esto. Entonces, esto va mucho en la línea de defendemos que tiene que haber más transparencia para poder controlar este tipo de cosas. Y también lo que hacemos mucho es visualizaciones, aplicaciones interactivas. En este caso era un mapa de Madrid donde podías ver el resultado de las inspecciones de los distintos locales. Entonces, este es un caso de éxito a pesar de que se tardó mucho en conseguir la información. Creo que fueron como un año y medio, pero al final el Ayuntamiento de Madrid lo hizo bien y publicó la información. Pero muchas veces nos encontramos con muros y muchas veces nos encontramos con que no nos quieren dar la información. Entonces, una de las cosas que hacemos es litigar. Vamos bastante a juicio, más de lo que nos gustaría. Entonces, por ejemplo, hay un caso muy... Uno de los casos más importantes que hemos tenido o que estamos teniendo por un acabado es que nosotros queríamos saber quién viajaba en los aviones oficiales, quién acompañaba a los ministros, si eran empresarios o familias, quiénes eran y cómo se les elegía. Entonces, llevamos, creo que son más de tres años ya pidiendo la información. El Ministerio de Defensa ha puesto todo tipo de excusas y a nosotros estos casos nos permiten explorar los límites de la ley de transparencia. Porque lo que pasó en este caso es que llegamos a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional dijo que solo se nos podía dar la información desde que se aprobó la ley, que es algo que considerábamos que no tenía ningún sentido porque la ley no decía esto. Entonces, fuimos al Supremo, que es un paso complicado y es complicado que te acepten el recurso del Supremo, lo conseguimos y ganamos. Entonces, el Supremo vino a decir que no, que la ley de transparencia te permite acceder a cualquier información que tenga la administración independientemente de la fecha de creación. Entonces, esto es muy importante porque esto crea jurisprudencia y esto aclara un poco los límites de la ley. Entonces, este es el tipo de trabajo, es lo que se conoce en inglés como litigación estratégica. Entonces, en parte de lo que hacemos es esto. Otra de las excusas que se nos da constantemente, porque Defensa, por ejemplo, se quejaba de la reelaboración, que ya hablaremos, el hecho de que era muy difícil, es como muy difícil esta pregunta. Otra de las excusas que se nos da tradicionalmente es la protección de datos. Entonces, por ejemplo, ganamos en el Supremo al Tribunal de Cuentas que no quería identificar a sus asesores por protección de datos. Nuestros decíamos son cargos públicos, trabajan, es decir, igual que un funcionario sale en el BOE cuando se le nombra, un asesor también debería ser público. El Consejo de Transparencia nos dio la razón y finalmente el Tribunal Supremo también. Entonces, es otro caso importante que hemos ganado. Pero lo que estamos viendo, o sea, nosotros seguimos en varios juicios más, no os voy a contar todos, pero lo que estamos viendo es en general que la Administración Nacional busca formas de esquivar las obligaciones de la ley. Por ejemplo, esta es una noticia del Confidencial. Lo que estamos viendo, que entiendo que para un archiverio esto es como el horror, es que el gobierno no aprueba las actas para poder decir que no están terminadas. Entonces, son documentos que viven ahí en un limbo que existen pero no son oficiales, entonces están ahí como sin clasificar y por tanto no son accesibles vía la ley. Entonces, esto es un truqui que hace la Administración para no ser transparente y otra cosa que hace muchísimo el gobierno actual es protestar todo, no hacer caso al Consejo de Transparencia, llevarlo todo a juicio, entonces incluso cosas que antiguamente nos daban como los nombres de los asesores que ya les ganamos en un juicio o por ejemplo información sobre los indultos de Semana Santa, pues al gobierno se niega. Entonces, lo que estamos viendo es un poco el interés en agotarnos, agotar nuestros recursos de tiempo y dinero llevándolo todo a juicio, entonces sigue siendo una situación complicada y frente a esto los voy a contar un poco algunos proyectos sobre cuando no conseguimos la información por transparencia buscamos otras vías para conseguir información, tenemos distintos canales que os voy a contar ahora, pero una cosa importante que quería comentar es que lo que se mide o lo que se archiva o lo que se controla es una decisión política. Hay una frase muy famosa del management que es un poco que para gestionar algo tienes que medirlo. La otra cara de esto es que lo que no se mide no se gestiona. Entonces, una de las cosas que nos pasaba a nosotros por ejemplo cuando empezamos a investigar el tema de los indultos es que el Ministerio de Justicia decía y creo que era verdad que no tenía información porque no tenía una base de datos. El Ministerio de Justicia no sabía los indultos que había dado. Entonces, hay un incentivo perverso en gestionar mal la información, en no gestionarla, en no crear una base de datos, en no saber... Hay muchísimos recursos por ejemplo en la agencia tributaria para cruzar mil bases de datos y tener todo súper controlado y se puede invertir mucho dinero en conseguir que la gente no haga fraude en una subvención pero en cambio como os voy a contar ahora luego hay muy pocos recursos a la hora de gestionar bien la información de contratación pública o por ejemplo cuando hemos pedido información sobre reuniones de los ministros, con quién se reúnen, qué agenda tienen o quién les visita muchas veces se nos dicen no, es que esto no hay bases de datos. No te puedo responder porque es muy difícil porque esto no lo tengo sistematizado. Entonces, el qué se mide es importante y se usa muchas veces como excusa para no ser transparente. Entonces, os voy a contar tres, cuatro proyectos muy brevemente para que veáis un poco lo que hacemos. Uno es el indultómetro que refleja bien un poco la combinación de lo que hacemos. El indulto es una ley del siglo XIX que básicamente el gobierno puede sacar de la cárcel hablando mal y pronto puede anularle la condena de cárcel a cualquier persona sin dar explicaciones y se ha usado por ejemplo para policías torturadores, para los condenados por terrorismo de estado del GAL, para el consejero delegado del Banco Santander. O sea, hay una serie de casos que si os empezáis a meter posiblemente os indignéis mucho. A nosotros nos indignaba muchísimo todo esto. Entonces, aprovechamos resquicios como por ejemplo el hecho que el único requisito formal que tiene realmente del gobierno es publicar los indultos en el BOE. Entonces, nosotros trabajamos muchísimo con el boletín porque es una ventana para ver las decisiones que toma la administración. Entonces, nosotros queríamos hacer un tema de indultos, conocimos a Eva Belmonte que ahora es la codirectora de Cibio, es periodista. Ella lo que hacía en el BOE nuestro cada día era leerse el BOE todas las mañanas y hablar de indultos concretos, buscar la sentencia y ver si eran casos sospechosos de decir, bueno, ¿por qué estás indultando a esta persona? Pero lo que nosotros aportamos desde Cibio, la parte que nos diferencia es poder trabajar con bases de datos y poder, por ejemplo, en el caso del BOE descargarnos 20 años de BOE y utilizando herramientas técnicas como expresiones regulares, extraer toda la información, todos los campos de esos anuncios de indultos, entonces tener toda la información de a quién han indultado, por qué le habían condenado, cuándo, etcétera, etcétera. Tenemos toda esa información que sale en el BOE, la convertimos a un formato estructurado y esto nos permite hacer pues un buscador con más de 10.000 indultos, mostrar las tendencias, ver, había más de 1.000 indultos al año para algo que se supone que es excepcional y también, muy importante, nos permite hacer artículos periodísticos que van más allá de un indulto concreto, de una anécdota, entre comillas, a analizar tendencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, podíamos ver cuánto se tarda en recibir un indulto en función del tipo de delito, la mediana son unos dos años más o menos. Esto también nos permite afirmar que el hecho de que todos los condenados del GAL fueran indultados tras tres meses o tres o cuatro meses es una barbaridad, es una cosa totalmente excepcional que está totalmente fuera de lo normal. Y esto lo podemos afirmar con la seguridad de tener una base de datos de 20 años de indultos. Otro tema que es muy importante, por ejemplo, era hablar no solo de qué delitos estaban más indultados, porque hay mucho pequeño, por ejemplo, delito contra la salud pública, mucho pequeño trapicho de drogas, sino ver el porcentaje relativo, es decir, de cada 100 condenados por un delito cuántos son indultados. Y lo que vimos aquí era el más indultado en porcentaje era funcionarios contra la libertad individual, o sea, policías con detención ilegal, por ejemplo, medio ambiente, luego venía prevaricación, malversación y creo que había falsificación de documento público. Es decir, se podía demostrar que el indulto a los políticos o a los funcionarios corruptos era mucho más habitual que el indulto a una persona al azar que le pilla a la policía con una pequeña dosis de droga, por ejemplo. Entonces, para poder afirmar esto es importante tener una base de datos que nadie tenía. Como os decía, la justicia decía que no lo tenía y ahora sigue poniendo excusas cuando le pedimos información. Lo más importante de todo esto es que al final nosotros buscamos el impacto, nosotros buscamos que mejoren las cosas, digamos, o intentar parar la arbitrariedad de la administración. Entonces, desde que publicamos el indultómetro en 2013 ha habido un descenso claro en el número de indultos. Otra cosa que hacemos muchísimo es seguir el dinero. A veces estamos un poco obsesionados con el dinero, pero bueno, en realidad nos interesa mucho también la toma de decisiones, mucho más que cuánto cobra un alcalde, nos interesa más cómo se toma la decisión de una ley, pero algunos de los proyectos que hacemos están muy centrados en cómo se gestionan los recursos públicos. Entonces, no tengo tiempo de entrar en mucho detalle, pero por ejemplo tenemos un proyecto sobre los presupuestos generales del Estado para intentar poner en contexto cifras que a veces los medios lanzan de miles de millones que un ciudadano normal es incapaz de entender qué supone que el IVAS suba 100 o 200 millones porque no tenemos ni idea de los órdenes de magnitud de qué presupuesto es manejado la administración. Entonces, para luchar contra esto queríamos crear una herramienta visual y fácil de usar para explicar los presupuestos. Aquí el problema es que la información sí que está, se publica, lo que hace el Ministerio de Hacienda es publicar un zip de 800 megas con decenas de miles de ficheros con unos nombres crípticos que nadie entiende pero hay muchísima información. El problema es que está ahí sin documentar, sin explicar, se publica ahí como a oscuras dentro de un zip y tú verás. Entonces, lo que hicimos fue entender esto que fue costó tiempo y además cada fichero de estos cada fichero es como una pieza de un puzle que te dice pues cada organismo dentro de cada programa el desgrosso económico de lo que gasta o de lo que ingresa, etcétera, etcétera. Son miles de piezas, es un puzle gigante y entonces parte de lo que hacemos a veces es como profundizar en este tipo de información que sí que es pública en teoría pero que en la práctica no se utiliza con lo cual se podría discutir si es útil. Entonces, intentar sacar todo el valor posible a esta información. Esto también me sirve para quejarme, digamos, de que una de las cosas que estamos viendo es ante la queja de que la administración no publica la información en formatos reutilizables muchas veces lo que se hace es convertir por ejemplo el HTML este que os enseñaba antes se convierte en un CSV un CSV que en realidad no es un CSV porque lo que tiene información en el título mezclada con el texto le faltan las columnas no están rellenadas están los subtotales en medio es decir, es un horror lo que han hecho se ha gastado cero esfuerzo en convertir el fichero original a CSV y por tanto cero esfuerzo cero valor esto no aporta nada pero se hace como un tic de decir yo ya he publicado en CSV pero en vez de publicar los datos realmente bien con una serie de ficheros estructurados lo que se hace es generar a cada fichero HTML un CSV 10.000 ficheros no aporta nada pero bueno es como un poco la apariencia de la reutilización pero bueno nosotros con toda esta información lo que hacemos es una serie de webs de páginas de visualizaciones para que la gente pueda orientarse y ver claramente la evolución de los presupuestos y poner todo en contexto y otra cosa que hacemos relacionada con la gestión del dinero es la contratación pública es un área que nos encaja muy bien porque es un área muy compleja donde hace falta entender bien la ley y saber trabajar con datos entonces Eva del Monte es especialista bueno a base de leer el BOE se ha hecho especialista en la ley de contratación la ley de contratos y yo me encargo de la parte técnica entonces por ejemplo hicimos el año pasado una investigación sobre el uso del fraccionamiento ilegal supongo que sabéis que los contratos hasta cierto límite que suele ser 15.000 euros los que están por debajo se pueden gestionar más fácil tienen menos requisitos de transparencia o de control que los que están por encima de 15.000 entonces lo que se hace muchas veces es partir un contrato de 60.000 en cuatro trozos de 15.000 entonces lo que hicimos fue descargarnos las decenas de miles de contratos esto era como un año alrededor de 2019 nos descargamos toda esa información y demostramos que había un 10% de los contratos estaban en 14.990 euros y que cuando bajó el límite que bajó de 18.000 a 15.000 muchos de estos contratos con la misma descripción pasaron de costar 17.999 a 14.999 es un poco la mala gestión y el año y bueno y el mes pasado publicamos una investigación sobre el uso de los contratos de emergencia durante la pandemia donde de nuevo descargamos toda la información nacional y de las comunidades autónomas y analizamos qué empresas habían llevado más dinero en qué se había gastado el dinero cómo lo habían gestionado distintas administraciones los retrasos a la hora de publicar la información muchos de los contratos se publican más tarde de lo que dice la ley no voy a entrar en detalles pero también analizamos por ejemplo los precios que estaban pagando por determinadas cosas un poco la locura del primer estado de alarma cuando se estaban pagando las mascarillas FP2 pues creo que se llegaron a pagar a 10 euros o el palito para hacer las pruebas se pagaba a 6 euros cuando de normal vale 1 entonces este es el tipo de investigaciones que hacemos un poco estructurales de grandes volúmenes de datos pero siempre basados en información pública entonces la contratación es un horror en la información de contratación cada vez que hacemos una investigación de estas nos queremos morir porque la calidad de los datos es muy mala entonces esto es solo un ejemplo pero que es un ejemplo bastante representativo el problema es que nadie verifica la información hay una estructura de información muy detallada y hay un esquema con muchísimos campos pero en general no se verifica la información entonces a mi me llamaba la atención este contrato del ayuntamiento de Oviedo porque eran un presupuesto de 30.000 euros para hacer un mantenimiento de unos coches oficiales que al final se adjudica por 250.000 millones de euros obviamente no se adjudicó por ese importe porque obviamente Oviedo no tiene esa cantidad de dinero pero el problema es que nadie nadie se ha dado cuenta y esto está en la plataforma nacional entonces cualquier tipo de análisis que quieras hacer se desvirtúa o es muy complicado porque esto no es un caso aislado hay un montón de contratos que están mal y que nadie se ha dado cuenta incluso en algo tan llamativo y tan exageradamente mal como este contrato nadie se da cuenta o por ejemplo hay una falta de consistencia enorme a la hora de rellenar los campos por ejemplo en Madrid para saber si un contrato era de emergencia tenían que decirlo en un determinado campo que por lo visto escribían a mano en vez de poder elegir un desplegable y hay como 20-30 formas distintas y llenas de ratas de decir con contratos de emergencia a la hora de poner el nombre de una empresa que ha ganado lo mismo solo de la empresa Abbott por ejemplo había como 25-30 variantes con ratas distintas etc en este caso estaba el NIF pero muchas veces no está el NIF y esto es una muestra del en realidad sería fácil si el registro mercantil fuera abierto nosotros defendemos que a la hora de introducir los datos se verifique esta información y que no te pueda salir digamos o que se verifique con bases de datos externas etc pero en la práctica todos estos campos y toda esta información de contratación se mete de cualquier forma y nadie la verifica y acaba complicando muchísimo todo tipo de trabajo y ya casi cerrando otro de los problemas a los que nos enfrentamos constantemente es los malos identificadores o sea la falta de identificadores lo de arriba es una URL típica del portal de contratación del estado es como podéis imaginar no se entiende nada entonces también se ofrece una versión corta que es la versión de abajo eso es un contrato concreto entonces el problema es uno de los problemas que teníamos a la hora de recopilar la información y cruzarla con las comunidades autónomas es que no hay un identificador claro para cada contrato porque el número de expedientes depende de cada administración encontramos una solución pero en general no se suele prestar suficiente atención a todo esto o a veces por ejemplo accedes a un documento a través de un buscador pero en la URL no aparece ningún tipo de identificador único sino que sigue estando la dirección del buscador o sea hay todo tipo de horrores la CNMV por ejemplo tenía unas URLs que caducaban entonces cuando intentabas volver al mismo documento para usarlo como referencia de por ejemplo de un hecho relevante de la bolsa el documento ya no existía entonces en general no se presta suficiente atención a que existan identificadores y URIs apropiadas sino que se publica a partir de los sistemas de gestión de documentos se publican cosas muchas veces sin prestar atención y por último ahora si con esto cierro como cada vez más bueno hay muchísima información en formatos no estructurados nosotros tenemos muchas ganas de hacer ciertas cosas de trabajar con información no estructurada entonces queremos aprender un poco estamos intentando aprender cosas como cómo funciona la tecnología que permite procesar el lenguaje natural que permite extraer información de todo esto entonces hicimos un pequeño experimento es una especie de prototipo aunque es funcional sobre los telediarios de televisión española entonces es un proyecto que se llama Verba que te permite explorar los telediarios desde creo que es desde 2015 entonces esto surge porque viendo los telediarios en la web de televisión española bueno yo vi que te mostraba los subtítulos mientras veías el vídeo con lo cual los subtítulos tenían que estar en algún sitio entonces no estaba documentado por ningún lado ni está disponible ni nada pero bueno haciendo un poco de buceando un poco y rascando un poco con el navegador y tal conseguimos crear una serie de programas que lo que hacen es descargarse los subtítulos de todos los telediarios de los de las 3 y las 9 de televisión española entonces nos descargamos toda esta información la convertimos o sea la juntamos lo partimos en frases aplicamos una serie de procesamiento así sencillo entonces ahora mismo lo que tenemos es un buscador entonces nuestra función aquí bueno por un lado está al lado de queremos aprender a hacer este tipo de trabajo con información no estructurada y por otro también queremos un poco permitir que se pueda controlar o vigilar la función de la televisión pública ahora mismo lo que puedes hacer es buscar palabras menciones puedes ver por ejemplo cómo se cubrió el coronavirus hace un año cómo se trataba cómo se comparaba con la gripe puedes ver pero en realidad lo que nos interesa mucho y que no hemos podido hacer todavía es analizar cuánto tiempo se dedica a cada tema es decir nuestro objetivo aquí final era un poco decir pues fíjate que se dan 10 minutos de deportes 5 minutos sobre medio ambiente 25 minutos sobre política nacional lo que sea o fíjate entonces ahora lo que puedes hacer es analizar y hay una serie de ejemplos en la web puedes analizar cosas como cuánto se habla de cambio climático con esas palabras exactamente puedes ver el número de menciones pero lo que querríamos hacer por ejemplo es medir el tiempo es decir cuánto tiempo se dedica a esto o incluso de qué forma se está tratando qué otros conceptos aparecen relacionados etcétera es un ejemplo limitado pero que nos permite aprender y que queremos aplicar otras cosas como pueden ser los consejos de ministros las conversaciones en el congreso actas boletines oficiales no sé en realidad todo lo que sea texto tiene mucho valor muchas veces es difícil sacar información de ahí entonces es algo que estamos explorando y que todavía que todavía no tenemos del todo desarrollado y quería cerrar ahora sí Walter Lippmann si no lo conocéis es un periodista del siglo de principios del siglo pasado un periodista americano muy famoso y también es un importante teórico del periodismo de la función del periodismo entonces él bueno él usaba una metáfora él decía que el periodismo es como un como la luz de una linterna que te permite explorar un tema y luego pasar a otro etcétera etcétera pero claro él decía que la que la que la sociedad no se puede gestionar bien saltando de una cosa a otra y que al final lo importante bueno aquí la cita se corta pero lo que viene a decir luego es que es fundamental que exista un buen sistema de archivos o sea un buen sistema de gestión de la información en general porque la calidad del periodismo es el periodismo es tan bueno como las fuentes con las que trabaja es decir si tú quieres hacer periodismo por ejemplo de tribunales de justicia solo lo puedes hacer si el sistema que gestiona la información de justicia es adecuado y te permite analizarlo y te permite hablar con propiedad y con precisión porque si no siempre vas a quedar en un nivel superficial de hablando de pues de anécdotas o de casos curiosos y cosas así pero no vas a poder profundizar entonces para que el periodismo sea bueno es necesario que los sistemas de gestión de la información que lo alimentan sean buenos y también para que la administración se gestione bien entonces esto lo digo porque estamos en un evento de archiveros porque realmente el periodismo el buen periodismo el periodismo de datos necesita a los archiveros y nosotros somos muy fans y deseamos que que se os preste la suficiente atención y que se os den suficientes recursos como para mejorar la gestión de la información en la administración pública y con esto yo sí que estoy ya creo que me he ajustado al tiempo entonces estoy abierto a preguntas hola David ¿qué tal? muchísimas gracias por la intervención que ha sido maravilloso escucharte me ha encantado no te puedo decir otra cosa he tenido la sensación todo el rato de que nos planteabas una visión de lanzar la mano de alguna manera de ir cogiendo algo y nosotros estamos en el otro lado de la mano intentando tocarnos muchas de las preguntas de hecho que se han lanzado en el chat van en esa línea en qué más podemos hacer nosotros cómo podemos ayudar qué pedirís vosotros a un gestor de información o un expert con gestión documental para seguir intentando hacer ese abrazo que haga que toquen las manos del empuje vuestro y del empuje que nosotros intentamos hacer desde las organizaciones claro sí sí o sea nosotros estamos muy alineados con vuestras necesidades y peticiones digamos por ejemplo en temas como la ley de transparencia los archiveros siempre han estado muy en la primera línea pidiendo una mejor gestión luego sé también que estáis yo no controlo tanto la parte de la ley de archivos y todo esto la verdad es que yo no lo llevo tanto pero para nosotros es fundamental que vosotros podáis gestionar bien la información lo que es verdad es que en medio hay como una muralla donde vosotros tenéis información pero igual no os llega mi petición o no os dejan responder etcétera entonces ¿cuál es la solución? no lo sé nosotros hacemos presión por nuestro lado vosotros imagino que la hacéis por vuestro lado para que os dejen pero por ejemplo nosotros siempre pedimos mejores sistemas de gestión de información y también por ejemplo o sea nosotros lo que nos enfrentamos muchas veces son a excusas por ejemplo cuando pedimos información de que algo que es muy difícil cuando hemos pedido por ejemplo ahora indultos que nos dijeran que cofradías han pedido indultos se nos dice es que esto es relaboración y es muy difícil ¿no? entonces que a veces es verdad porque el sistema no está bien pensado o por ejemplo cuando pedimos información de contratación es como uy es que esto es muy difícil porque tendría que haber una persona yendo a cada expediente y mirando esto que quiere saber es como ya claro entonces en ese sentido entiendo que poco a poco se tendrán que ir mejorando los sistemas de gestión de la información para que no se pueda usar esta excusa de es muy difícil entonces todo lo que sea estructurar la información o por ejemplo intentar que no esté atrapada en un pdf escaneado por ejemplo los nombres de los licitadores de un contrato sino que esté estructurado y esté disponible para nosotros es fundamental entonces entiendo que por vuestro lado también estáis haciendo o hacéis esta presión para que os dejen ordenar la información bien y que os dejen tiempo para hacerlo esto es un poco nuestra yo creo que nuestra lucha va en la misma dirección lo que tenemos que hacer es romper el muro que está en medio poco a poco exacto en esa misma línea nos decían en otra pregunta que como crees tú que podíamos hacer más visible la necesidad de que los gobiernos invirtieran en este back office en ese trabajo que hace falta con los sistemas porque yo estoy contigo no creo que os mientan creo que muchas veces que efectivamente la información no está de una manera en la que pueda ser pues eso digerible fácilmente ¿no? o trabajada claro lo que pasa es que es cierto que no está que a veces es verdad que no se puede dar la información pero también es verdad que no hay un incentivo en corregir la situación porque por ejemplo nos lo enfrentamos muchísimo en los temas de contratación es como que nadie quiere o es como ay es que es muy difícil pero no se gestiona bien porque a nadie le interesa gestionarlo bien mientras que la agencia tributaria pues tiene unos megasistemas que tú has donado 20 euros a una ONG y Hacienda lo sabe y te aplica el descuento o tienes una factura y Hacienda lo sabe ¿no? en cambio contratos de 20 millones de euros cuando vas a ver el acta en el portal de contratación es un horror las fechas están mal falta el documento del acta de licitación o sea es como decir son 20 millones que están yendo para aquí y para allá y nadie te puede decir o sea no siempre hay que decir y esto depende mucho también de la administración pero es eso entonces nosotros con nuestros medios limitados siempre evitamos poner la crítica o sea intentamos siempre dar este mensaje de la importancia de gestionar las cosas y ponemos siempre la crítica en el lado político más que en el lado más gestor pero no sé qué más podemos hacer por vuestro lado no sé qué palancas tenéis no lo sé o sea nosotros hacemos lo posible para esto ya te digo incluso cuando por ejemplo cuando estaba la moda de los portales nosotros éramos ahí como los únicos que decíamos pero no hagas otro portal cuélgalo donde haga falta pero por estos 400.000 euros que te has gastado en un portal gástatelos en mejorar los archivos y en general nosotros por ejemplo nosotros no solemos criticar hay un caso muy concreto que me ha venido a la cabeza ahora cuando se reformó la web del Congreso Nacional se criticó mucho que iba a costar como 1.300.000 euros no sé qué entonces la gente salió en plan ah pues una web no puede valer esto no sé qué nosotros no solemos criticar esto porque se supone que venía también con una reforma del gestor de documentos y no sé qué era como nos parece bien que se invierte dinero ahora bien luego cuando se ha visto el resultado final en realidad es un churro porque no ha mejorado para nada la gestión de la información siguen siendo unos urls horrorosas todo está en unos pdf que te quieres morir entonces si tuviéramos más tiempo criticaríamos esto pero pero es eso no sé qué más podemos hacer por nuestro lado más allá de nosotros hacemos solicitudes de información y usamos esto como palanca para tener visibilidad en lo público y para intentar ampliar un poco el ámbito de la ley y poco a poco a ver si conseguimos que cale un poco el mensaje de todo esto también es verdad por ejemplo el COVID igual es un poco en la línea de lo que decía la ponente anterior yo creo que se ha visto las comunidades autónomas que lo han hecho bien como Aragón Castilla y León Asturias yo creo que los ciudadanos han apreciado mucho el poder tener por ejemplo un panel donde se veía las vacunas o los test o lo que sea la gente que lo ha gestionado bien los funcionarios que llevan los portales de transparencia me decían que habían tenido tráfico récord que nunca habían visto tanta gente en sus portales de transparencia entonces son casos de éxito que espero que les permitan internamente mover palancas para tener más recursos y hacer esto es como un caso perfecto de valor de la información y supongo que en esa línea nos decían también eso que si la dificultad que tú habías manifestado ahora en la ponencia en acceder a los datos en muchas ocasiones la achacabais más a eso a un interés deliberado a veces en que esa información no trascienda o no se conozca que a la incapacidad técnica que yo creo que me lo has respondido más que de sobra y una que bueno no sé si vosotros lo habéis apreciado o lo tenéis en cuenta tenemos casi tatuados desde la administración pública la transformación digital y todo el cambio que está suponiendo este congreso va mucho de eso del cambio también en nuestro tratamiento respecto al soporte papel a lo que son ahora los datos todo ese periplo ¿notáis esa diferencia también David? cuando tenéis este tipo de situaciones ¿aquello que ha nacido electrónico es más fácil de consultar? ¿está más accesible? ¿o nos lo estamos creyendo pero es mentira? ¿eso es verdad o no? Sí, debería ser obviamente es decir por ejemplo un acta de contratación que se haya gestionado electrónicamente va a tener la información ahí y ya no está la excusa es que es un papel y no puedo no puedo pasarle el OCR y tal y cual sí, yo creo que se notará también es verdad que muchas veces algunas de estas iniciativas son todo bla 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 y luego no hay y luego no hay chicha detrás ¿no? entonces pero sí debería ser sí o sea a ver yo soy informático quiero decir y yo me creo realmente la capacidad de estas tecnologías y me creo que las cosas deberían ser digitales pero sí muchas veces la práctica es mucho peor de la teoría ¿no? y yo que sé a veces nos encontramos con que si por ejemplo para acceder a ciertas cosas tienes que hacer un CAPTCHA o hay barreras un poco a veces absurdas o de los certificados digitales que son una pesadilla también entonces pero sí en general todo lo que sea mover o sea nosotros obviamente somos muy partidarios de digitalizar los procesos de digitalizar los procesos y facilitarlos también porque eso permitiría aplicar controles como en la línea de la contratación que decía el evitar que se introduce información incorrecta que mal momento para llamar a la puerta pues en directo ¿no? pues eso suele decir no nada debe ser algún palo eso permitiría controlar cosas y también permitiría por ejemplo la contratación que sea muy pesado con la contratación pero el analizar la contratación en su conjunto requiere tener la información de todos los contratos entonces si tú tienes todo pasando por un canal electrónico lo puedes analizar en su conjunto mientras que si tienes todo en expedientes en papel pues obviamente no tienes la visión global ¿no? entonces nosotros somos muy partidarios de esto pero claro es necesario que el interés político esté en mejorar esos procesos que pueden ser más comprometidos políticamente que otros como por ejemplo las subvenciones de la gente ¿no? es muy fácil vigilar lo que el fraude en las subvenciones de la gente pero nadie quiere meterle mano a los temas donde se gasta el dinero o porque en las reuniones de los altos cargos porque eso también se puede digitalizar y eso permitiría dar más transparencia pero claro hay mucho menos interés en hacer eso que en hacer otras cosas estoy igual la última que te hago ya porque creo que ya es el momento son y media no me quiero pasar pero cuando os enfrentáis a una búsqueda de información como las situaciones que nos has contado ¿crees que todo aquello que buscáis o que queréis saber normalmente está en un documento que todavía tenemos como muchas actuaciones o desarrollos no formales por decirlo así que serían interés de información pública o de información que se debería difundir Un poco la línea como tú decías de lo que planteaba ahora Laura de la evidencia el documento o sea cómo eso está afectando a temas sobre los que vosotros veis que hay un interés real de difusión ¿Pero te refieres si está en un documento frente a una base de datos o si está en un documento frente a que no está escrito en ningún lado? ¿A qué te refieres? Claro en este mismo ejemplo que me das por ejemplo de las reuniones pues a lo mejor se está esgrimiendo que eso realmente pues bueno es extraoficial se reúnen de manera es un correíto electrónico que mandan para convocar ¿sabes? y eso no queda realmente de una manera oficial en algo que se pueda explotar ¿no? a otro nivel Claro sí, sí hay muchísimos casos de esto incluso algo por ejemplo en el caso de los aviones oficiales una de las excusas que está poniendo defensa es que no lo saben o sea que no saben quién está en el avión y es como pero a ver que esto hay una solicitud tú tienes y sí que hay un se supone que hay unos documentos de donde tú tienes que decir quién va a viajar en el avión porque tienen que calcular el peso y todo quiere decir hay todo un proceso para subirse en el avión no es tan fácil y a defensa claro primero decía que no existía luego decía que claro que esto debe saber dónde está que claro que no está estructurado que no sé qué entonces sí se usa muchísimo la excusa de claro se usa muchísimo la excusa de que no de que no está de que no está en ningún sitio de que no está documentado y a veces es verdad pero ya digo que es importante pensar en el incentivo que muchas veces no está porque no se quiere que esté es decir si tú no lo escribes si tú no lo metes en un documento luego puedes decir no, no te lo puedo dar pues ahí empujaremos para algo estamos aquí en el congreso para ver si los datos también conforman evidencia de verdad y no tenemos que recurrir al documento tradicional David un millón de gracias por estar con nosotros vale muchísimas gracias a vosotros y nosotros encantados de colaborar en cualquier cosa y dentro de lo pequeños que somos y tal cual pero cualquier cosa si nos ponéis en contacto con nosotros encantados de colaborar y muchas gracias por la invitación gracias a ti de verdad vamos a hacer un descansito breve y seguimos después en el octavo congreso de archiveros de Castilla y León muchas gracias gracias